Tan, 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 tan Bueno, bueno, hoy aquí estamos con el imitador de voces número uno de Jerez de Carlos Augusto Bueno, bueno Carlos, quiero que nos imites una voz hoy Trándola de José Cuero, nuestro queridísimo líder Oye, 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 que te está pasando, oye, 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 la resistencia Muy buena, muy buena clásica Ahora trae una de nuestras queridísimas Yolima que ya no está con nosotros Ay, yo tengo un susto, tengo miedo Ahora, ahora con ustedes vamos a escuchar una voz nueva La de Donovan, alias El Cosa No, no te preocupes por eso, weón Yo te voy a ayudar con eso, ¿por qué te azarás? Decime, ¿por qué te azarás? Yo te voy a ayudar con eso, con ese cantancia, weón Bueno, aquí llegamos al fin de nuestro programa